Los especialistas médicos advirtieron que las consecuencias de consumir estimulantes sexuales falsificados van desde no obtener el efecto deseado hasta causar la muerte súbita. Como los cuenta Shaira Castillo, estos galenos piden a Salud Pública regular la venta de estos productos. Salud Pública advirtió a la población sobre una serie de estimulantes sexuales falsos que se están comercializando. Buscar si ese estimulante sexual tiene registro sanitario. Si no tiene registro sanitario, no comprarlo. El urólogo Juan Cabrera aseguró que esa situación no es nueva y que en vez de hacer recomendaciones, Salud Pública lo que debe es regular su venta. Mucha gente lo compra, como le digo, hasta en los colmados, es ese. Y hace mucho venimos advirtiéndolo, no tienen seguridad, no se sabe de dónde vienen, si tienen lo que dicen que tienen, que eso es el peor problema. Usted está tomando un producto que no tiene un control de calidad. El cardiólogo Fulgencio Severino advirtió que los estimulantes sexuales también son utilizados para combatir la presión arterial pulmonar, por lo que los daños de que no tengan las especificaciones esperadas podrían ser mortales. Que estos pacientes estarían expuestos a no mejorar la presión en la arteria pulmonar, a morir con mucho mayor frecuencia que si estuvieran usando un medicamento que les controle la presión en la arteria pulmonar. Ya desde la perspectiva de los estimulantes sexuales para el tema de la impotencia, pues fundamentalmente que va a ser un efecto placebo. La ministra de salud aseguró que están realizando operativos para decomisar estos estimulantes sexuales que están en el mercado sin registro sanitario o con el registro vencido. Shaira Castillo, NCDN.